Pues le decía, porque se publica el Reforma en una entrevista con Eugenio Derbez, que dice que Televisa lo vetó por lo que dijo del Tren Maya. Entonces, Emilio Azcárraga, con sentido del humor, dice, Neta, Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúntame, caón, ¿sí? De otra manera, voy a pensar que no eres un cuate normal. Oídame, no. Oídame, no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa fue horrible, horrible. Aquí tu entrevista, y le ponen la entrevista que le hizo. Ah, pues aquí está, sí. Sí, le hizo nuestro compañero. Después dice, Emilio, dice, dos, y nuestra cobertura de Sélvame del Tren, y te mando todo lo que me sobra, ¿sí? Sálvame del Tren, ¿no? En este tramo que destruirá, pues, todo el sistema de ríos, de ríos subterráneos, el más grande del mundo, se puede también afectar. Bien. Y luego dice, le dice Emilio Azcárraga a Eugenio, una otra dice, ¡córtale, mi chavo! ¿Se acuerda de aquel personaje que interrumpía? ¡Córtale, mi chavo! Y le dice a Emilio, tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. ¡Ya córtale, mi chavo! ¡Qué fuerte esto, sí! Esto sí está, esto sí está fuerte. Bueno. Bueno, pues aquí está este tema, ¿sí? Me salió Emilio Azcárraga. No ha contestado nada. Todavía Eugenio Darvés, ¿verdad? No. No, no, no. El último tuit que subió, Eugenio Darvés, fue hace dos horas. Algo de Fox News. No, el otro es de hace dos días. Bueno, pues, ahí está Emilio. ¡Córtale, mi chavo!